...en este hermano y este gran puertorriqueño y artista, actor boricua, Daniel Lugo. El público ha sido mío también, porque a este muchacho lo conocemos hace años, admiramos su talento y lo queremos un montón. Muchas gracias, señores. Y hablando de talento y de querer, vamos a ir al grupo Acángana, que eso sí es talento, con el director Víctor Esquero, que es la voz del Rey Montañés. ¡Gracias! Y Robito está llorando, porque marca el turmundo, su caballo blanco rubio, que tenía en el Japón. Y Robito está llorando, porque marca el turmundo, su caballo blanco rubio, que tenía en el Japón. Y Robito está llorando, porque marca el turmundo, su caballo blanco rubio, que tenía en el Japón. Y Rodito es un caballo blanco verbio, que tenía en el Japón. Y Rodito es un caballo blanco黑, está llorando, porque marca el turmundo, su caballo blanco rubio, que tenía en el Japón. Y Rodito es un soldo blanco blanco de una guerra mundial, para eso se besaré. Y Rodito es un soldado blanco cubriente, que marca el turmundo, su caballo blanco rubio, que tenía en el Japón. A tiro limpio Digo eso fue lo que me dijo Andy ¡Aquí ya! A tiro limpio Digo eso fue lo que me dijo Andy ¡Aquí ya! A tiro limpio Digo eso fue lo que me dijo Andy ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya!